...400 metros, comienza la primera tanda del pool de cuatro, partida, en la copa Luis Ferrer del 96, la salida es pareja y de inmediato viene Oli Guadalupe por la parte externa a tomar el primer puesto, coloca dos largos sobre con agua que va al segundo, con clavista corre en el tercero, tejedor anda a cuartas y el quinto sueño es al bajo, luego por la baranda Exclusively, del primero al sexto hay apenas cuatro cuerpos, luego corre Miss Dorada quedando Royal Sky, en el último lugar, cubren así los primeros 400 metros en la copa Luis Ferrer del 96, descuella con clavista y se apodera de la punta, Oli Guadalupe corre en el segundo, Exclusively por la baranda bien ubicada está en el tercero, con agua anda a cuarta, del primero al cuarto hay tres cuerpos y medio, hacia el quinto avanza sueño salvaje con la yegua tejedora, penúltima anda Royal Sky, continúa última Miss Dorada en 23 segundos, un quinto, los primeros 400 metros dominando con clavista, Exclusively a la carga por la parte interna y por fuera la yegua, con agua, con agua por fuera y Exclusively por la parte interna vienen a luchar la punta, también Oli Guadalupe tercia en la lucha cuando entran en la recta final, Oli Guadalupe por el centro, con agua por fuera y por la baranda Exclusively, luchando la delantera en la copa Luis Ferrer del 96, con agua dominando, insiste Oli Guadalupe, Exclusively corre en el tercer lugar y vuelve a la pelea, la yegua con clavista, con agua, adelante en la copa Luis Ferrer del 96, insiste Exclusively por la parte interna para el tercero, Oli Guadalupe, con agua dominando, Exclusively de nuevo a la pelea por dentro, adelante con agua, Exclusively por la baranda, pasando Exclusively, sin embargo dominó con agua, segunda Exclusively encerrado final, tercera Oli Guadalupe, cuarta Miss Dorada, quinta con clavista, luego Royal Sky, penúltima sueño salvaje y última tejedora con agua, con Richard Baracho se impone la segunda del programa.